Este territorio ocio-fueguero, por años puntual para el abastecimiento de alimentos en el territorio, ha venido mostrando resultados deficientes en sus principales renglones. Por ello, y como parte de los activos que tendrán lugar en el territorio ocio-fueguero, en todos los sectores de la economía y los servicios, los partidistas agropecuarios del municipio de Aguado de Pasajeros reconocieron y evaluaron los problemas que los aquejan. Principalmente se analizó el programa arrocero, la zafra, así como el incumplimiento en el módulo pecuario y en varios aspectos relacionados con la ganadería, como la entrega de la leche, la carne y la venta ilegal de ambos. También se instó a aumentar los programas en la agricultura urbana y suburbana, pues estos son insuficientes, teniendo como referencia la demanda de alimentos por la población. En la cita se destacó además el poco seguimiento y control de los partidistas y de la delegación de la agricultura en el territorio en cuanto al cumplimiento, orientación y apoyo a los campesinos con respecto a todos los procesos relacionados con las 62 medidas aprobadas para el sector. Que logre un despertar, que logre un vínculo sobre todas las cosas como el autoabastecimiento, que se logre todo lo que tiene que ver con la alimentación de la población, no solo en la cabecera, sino en todos los asentamientos que tenemos y por eso es la decisión también de compartir con la militancia. Pero la militancia no solo es para que nos diga lo que nosotros querremos oír, es para que la militancia también haga lo que le toca hacer en cada escenario, al cual también nos estamos llamando a eso. La vida nos está demostrando que aún con la cantidad de carencia de recursos que tenemos, tenemos muchas reservas en el tema subjetivo. Y hay que seguir buscando las alternativas y seguir apropiándonos de las alternativas que nos ha dado el país. Es decir, que el proceso de creación de los cuadros, de los colectivos laborales, de los núcleos del partido, eso todavía está a origen. Ahí tenemos muchísimas reservas de lo que podemos estar haciendo en materia de búsqueda de soluciones. Más de 140 activos se realizarán en la provincia con los militantes del partido de los diferentes sectores económicos, pues es también tarea fundamental de los militantes orientar, chequear y comprobar que se realicen con calidad las producciones económicas y las tareas sociales. Marian Cueto Groero, Notisur.